Gracias a la gestión de nuestra alcaldesa Zuli Constanza Quilago y Cintura, se pavimentarán varias calles del casco urbano de Suezca. Estas obras se desarrollarán del mes de abril a octubre del 2022 en tres fases. Fase 1. Pavimentación de la carrera quinta desde la calle séptima a la calle cuarta, es decir, desde la plaza de mercado hasta el colegio Gonzalo Jiménez de Quesada, sede bachillerato. La vía alterna será la calle séptima, más conocida como la calle del Cerrucho. Fase 2. Pavimentación del contorno de la cancha del barrio Carrizosa entre la calle sexta y la calle quinta. La vía alterna será la carrera séptima a y la calle cuarta del barrio Santa Liboria. Fase 3. Pavimentación de la calle octava entre la carrera séptima y décima, es decir, desde el terminal de transporte hasta la urbanización Farallones. La vía alterna será la carrera séptima y la calle séptima. En esta importante intervención se construirán las redes de alcantarillado pluvial de aguas residuales separadas al igual que las redes de acueducto, lo que permite intervenir la vía con pavimento asfáltico y así garantizar sus buenas condiciones. Continuamos avanzando por el camino del progreso y dejando la huella de la mujer en Suezca, juntos por el cambio.